¡Panamá, chum, tachum, tachum, tachum! ¡Panamá, chum, tachum, tachum, tachum! Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de suerte Hoy nos marchamos al campo con todos los amiguetes ¡Vamos de excursión! ¡Vamos, vamos! ¡Cantando esta canción! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de excursión! ¡Vamos, vamos! ¡A pasarla al cañón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de excursión! ¡Vamos, vamos! ¡Todos en pelotón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de excursión! ¡Vamos, vamos! ¡Cantando esta canción! ¡Vamos, vamos! ¡A rechazar! ¡A rechazar! ¡A rechazar tu vida!